Para nosotras es importante que él se sienta que es parte de una familia normal. Claro, las dos estamos casadas y lo tenemos a él y lo tuvimos después de casarnos. Le damos gracias a Dios mucho porque lo tenemos a él muy sano y... Y bello. Y bello, sí. Y a la vez yo voy, yo soy la que voy a trabajar y... Yo me quedo en casa. Ella se queda cansado y lo cuida todo el día, que es algo muy importante que nosotras planeamos más de dos años para poder tenerlo y tener esa vida. Y es algo pues que no solamente para él, pero para los hijos que vamos a tener en el futuro. Fue un día mágico. Lo habíamos planeado por casi un año, con todo detalle del mundo. Y fue extraordinario. Fue un día increíble. Para nosotras era importante poder tenerlo y saber que es nuestro hijo, no solamente mi hijo, que ella lo tiene que adoptar o algo así. Y es un ejemplo para él. Sí. Para que él sepa que hemos hecho una promesa legal y espiritual para nosotras. Que vamos a, aunque nos enfademos o lo que sea, que vamos a estar juntas. Que para él le vamos a dar ese ambiente familiar. Lo planeamos de una manera que queríamos que ellos supieran que nos queremos muchísimo y por eso nos casamos y por eso los tuvimos. No. 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 No.